Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo en un cuadro de bifrontismo que solo da una paz La cara vista es un anuncio designal, la cara oculta es la resulta de mi nea ni al acharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte de mi el encanto es mucha sensatea Y no se si eres sensata, lo que se que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió callar nomás Y no me cansa de jurarte, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Y no me cansa de jurarte, que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte... Gracias por ver el video